Hay historias tristes, muchas historias tristes. La gran mayoría de las personas que habitamos hoy en día en este planeta sabemos por lo menos de alguna historia triste, pero algunas de estas historias se quedan grabadas en la memoria. Quizá por la perversidad, quizá por la propia indiferencia de los seres humanos, quizá por la suma de emociones, quizá. Y muchos otros quizás. Valga la pena contarlas. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esta pequeña tumba que ahora mismo le estamos mostrando en fotografía. Una tumba blanca en medio de un cementerio rural. Rodeada de otras tumbas en medio de polvo y algunas pocas flores. Es una tumba muy particular. Es una tumba muy particular. Se encuentra en el cementerio municipal de la pequeña ciudad mexicana de Sinaloa de Leiva, en el estado mexicano de Sinaloa. Es una tumba especial porque fue puesta ahí en el año 2013. Sí, en el año 2013. Sin embargo, la persona que yace allí murió alrededor de 1860. Es una tumba que poca gente visita. Es una tumba que además es especial por muchas razones. Primero, es muy profunda. A diferencia de las tumbas habituales, esta es una tumba que se excavó mucho más profunda. El ataúd fue colocado y posteriormente se le rellenó con concreto todo alrededor. Se cubrió y se colocó la tapia. Es una tumba a perpetuidad. A diferencia de muchas otras tumbas que van a ser exhumadas después de un periodo de tiempo y los restos colocados en el osario, esta tumba se va a quedar aquí. ¿El por qué? Bueno, es una historia larga. Todo comienza en febrero de 2013, cuando el gobierno estatal de Sinaloa, encabezado por el gobernador, por el presidente municipal de aquella comunidad y por muchos otros invitados, celebraron los funerales. En la iglesia de la localidad. Una misa de cuerpo presente, bendiciones, rezos, cantos, banda, música, palabras honorables de las personas asistentes, entre los cuales se encontraba una periodista, escritora e investigadora mexicana, Laura Anderson. La persona que estaba siendo sepultada era Julia Pastrana. ¿Y por qué se hizo todo esto tanto tiempo después de su muerte? Si usted tiene en cuenta que este funeral ocurrió en el año 2013 y que esta mujer murió en 1860, ¿sería muchísimo tiempo desde aquel momento, 153 años para ser precisos? Si usted me acompaña, le voy a platicar esa historia. La historia de Julia Pastrana comienza en algún momento de 1834. No se puede saber con certeza. Esta persona era parte de la comunidad Ocoroni, en Sinaloa, en una región apartada, cerca de un río. Esta comunidad originaria mexicana era conocida como los buscadores de raíces. Era una comunidad bastante pequeña que para principios del siglo XX había desaparecido. Sin embargo, en 1834, cuando Julia Pastrana nace, nace en el seno de aquella comunidad. Una comunidad muy rural, muy apartada. La lengua originaria de esta mujer era el lenguaje de los mayos. Hablaba el mayo. Pero muy pronto queda huérfana. Se sabe que antes de los cuatro años está huérfana. Incluso se sabe que pudo haber estado habitando en una caverna, en una ladera de un monte, y que los propios Ocoroni no la tenían con ellos. Por alguna razón, esta mujer, siendo una niña, comienza a ir de un lado a otro hasta llegar a la casa de quien en algún momento fuera gobernador. Pedro Juárez fue gobernador de Sinaloa, el estado mexicano de Sinaloa, hasta 1838. Así que presumiblemente, más o menos en ese mismo tiempo, cuando estaba terminando su gobierno, es cuando llega Julia a su casa, en donde es recibida, y se le conserva. Pasaría a formar parte de la servidumbre de la casa, aprendería a leer y a escribir, y ocuparía un lugar peculiar en este sitio. La propia esposa de Pedro Juárez le tendría cierta consideración, porque era una persona muy trabajadora, muy hábil para coser muy pronto, a muy temprana edad, se hace evidente que puede coser muy bien. Sigue siendo una niña cuando está allí. No se le permite salir. Se le tiene extremo cuidado. Cuando llegan los invitados, suele retirarse hacia sus habitaciones, y no suele convivir mucho. Se le protege. La esposa del exgobernador suele tenerle particular cuidado y atenciones, porque es una persona especial. Julia Pastrana Nació con una serie de problemas congénitos que le hacían tener una apariencia inusual y diferente al resto de las personas. Lo primero es que padecía una hipertricosis impresionante. La hipertricosis, en la variante congénita que sufrió Julia Pastrana, produce una abundancia inusual de cabello. Y tanto en las manos, la cara, barba, bigote, tupidas, cejas, abundancia de pelo prácticamente en todo el cuerpo. Se le conoce como hipertricosis lanuginosa. Sin embargo, este no era el único problema. Había otro problema, y es que Julia Pastrana, dentro de los trastornos congénitos que sufría, sufría una malformación de la mandíbula. Un prognatismo exagerado, con una doble hilera de dientes. Lo mismo, también una especie de gingivitis bulbosa, que provocaba una prominente mandíbula y una exageración labial. Lo que le daba un aspecto ciertamente poco común, y muy diferente al resto de las personas. Aunado a esto, su estatura era muy baja. Cuando alcanzó su máxima estatura, llegó a medir 1.37 metros. Lo que era muy, muy pequeño. A pesar de ello, mientras está en la casa de este hombre de Pedro Juárez, las cosas marchan razonablemente bien. Trabaja fuerte, se levanta temprano, ha aprendido la lectura y la escritura, pero también ha hablado dos o tres cosas más, porque la casa del exgobernador frecuentemente es visitada por ciudadanos extranjeros. Al ser un personaje distinguido de la política mexicana de aquel entonces, recibe visitas. Y al paso del tiempo, Julia aprende a hablar inglés. Por cuenta propia. Cosa que poca gente sabe. Pero además de esto, tiene dos o tres detalles bonitos. Lo primero es que le encanta coser y cose cosas loquísimas. Cuando alguna de las personas del servicio quiere que alguien le haga alguna ropa especial, ella es muy buena en eso y les hace unos vestidos coloridos muy vistosos, y ella misma se hace vestidos muy coloridos, muy vistosos. Muy a la usanza del México antiguo. Pero además, un día la patrona, cuando va caminando por la zona donde están los lavaderos y donde se trabaja, escucha a alguien cantar, con una voz asombrosamente dulce. Cuando se acerca, resulta que es Julia. Julia, que en ese momento habría tenido unos 16 años. Esta pequeña mujer, con esta apariencia tan inusual, está cantando con una dulzura inusual. Era un don que tenía de nacimiento. Está dándole a la ropa y haciendo lo que esté haciendo de limpieza cuando la escuchan. Y está cantando porque está contenta. Es una persona que a pesar de tener un problema de apariencia que le provoca, obviamente, un rechazo y un estigma tremendo, es una persona que se mantiene contenta. Y por ello canta. A partir de ese momento, muchas veces aquella mujer, la esposa de Pedro Juárez, le llamaría para que le cantara cosas. Es más, en más de una ocasión, en una reunión familiar con los hijos y demás, Julia cantaba. Sin embargo, Pedro Juárez no es un buen hombre. La realidad es que no es un buen tipo. No suele haber muy buenas personas en ese ámbito. Un día invita a un sujeto. Es un tipo también bastante peculiar. Es el administrador de la aduana portuaria de Mazatlán. Un sujeto taimado, un sujeto relacionado con muchos negocios ilícitos. Y cuando ve a Julia, Julia Pastrana, queda prendado de aquella mujer, pero no porque sea bonita, ni mucho menos, sino porque le ve la posibilidad de hacer un negocio con ella. Así, tal cual. Había estado este hombre en Estados Unidos, Francisco Sepúlveda, y había visto los circos de anomalías, los freak shows que llamaban en Estados Unidos con el hombre de la cabeza de alfiler, con la mujer barbuda, la mujer araña, todo esto. Y de inmediato se imagina rentando a Julia Pastrana para los espectáculos circenses. Esta mujer llamaría la atención a donde fuera porque su apariencia era inusualmente siniesca. Así fue como la describieron. El prognatismo que arrojaba la mandíbula hacia adelante, los prominentes labios, aquellas cejas tupidas, las palmas de las manos eran limpias, pero el dorso era completamente velludo. Y se queda con la idea de comprarla. Y en una partida de cartas se la juega al exgobernador Pedro Juárez, quien pierde. No es que se la haya llevado de gratis, no. Pero Pedro Juárez acepta vendérsela. Aquel tipo compra, vende, hace y deshace, reúne el dinero y va y le paga. Y se queda con Julia Pastrana como si fuera un animal. Como si hubiera comprado un animal. Acababa de hacer algo atroz. En México la esclavitud estaba prohibida desde la época de la independencia de 1810. Pero ahora mismo este tipo acaba de comprar a esta chica que está cumpliendo unos 20 años. Todo esto ocurre alrededor de 1854 cuando aquel sujeto, el administrador de la aduana, la compra. Ahora que la tiene, decide comenzar a promoverla. Habrá que buscar circos, habrá que ver dónde la coloca. Pero para ello la extrae de donde está, de aquel lugar donde estaba protegida, donde estaba contenta al punto que cantaba por gusto y la lleva a los Estados Unidos con la idea literalmente de rentarla. No venderla, rentarla a los espectáculos. Pero tiene varios torpizos. El primero de ellos es que Sepúlveda no habla inglés y Julia no le dice que ella sí habla el inglés. No era una persona tonta. Obviamente era una persona bastante brillante y bastante destacada que no quiere estar con ese tipo y por lo tanto ella nunca menciona que hable inglés. Este tipo desesperado comienza a buscar quien lo ayude para conectarlo con los cirqueros y se topa con un promotor que era Theodore Lentz. Lentz era uno de esos promotores corruptos, chuecos, labiosos que andaba buscando un espectáculo para promover. Y sí, se hacen amigos. A él le parece que Julia sea un espectáculo que camina. por sí misma incluso comienza a hacer algunas preguntas acerca de sus habilidades y qué pueden hacer. La van a presentar como la mujer simio, la mujer mono. Eso está muy bien y comienzan a lucubrar el par de gángsters estos, este par de delincuentes comienzan a lucubrar una historia terrible acerca de ella. A inventarle una historia y se les ocurre la historia de que la madre de Julia fue raptada por unos indígenas salvajes y voraces que la llevaron a habitar en un lugar en una caverna en donde había osos y simios que abusaron de ella. Y así fue como surgió la mujer simio, producto de la horrible y macabra unión de un simio con una mujer. Este par de ignorantes ni siquiera sabían que la tribu originaria, el pueblo originario de donde vendía venía Julia. Ni eran salvajes, ni eran combativos, ni secuestraban a nadie. Eran personas de un vasto conocimiento ancestral, respetuosos de la tierra y que habían cuidado de la niña cuando la madre murió. No, no era producto de una horrible relación, era un trastorno congénito, algo que había heredado de una madre humana completamente y de un padre humano completamente. No había tal. Sin embargo, esta historia parecía que iba a vender muy bien, excepto que cuando presentaron la propuesta y enseñaron a Julia, por ejemplo, Pete Barnum, el sujeto aquel corrupto y sucio que hacía los espectáculos de seres deformes y todo esto, consideró que era demasiado grotesco para presentarlo. Pero además el buen amigo Teodoro Lenz había visto la posibilidad de estafar al otro a Sepúlveda, así que por medio de una serie de artilugios terminó quitándole a Julia. El hecho de que Sepúlveda no tenía ningún vínculo real ni había ningún compromiso con esta mujer acabó por llevársela y no tenía forma de reclamarla porque no había propiedad, ni siquiera tenía una relación directa como padre-hijo, nada, ni siquiera era menor de edad. Así es que cuando Sepúlveda intenta hacer alguna acción pues resulta que le sale peor porque Lenz piensa acusarlo de rapto. Por su parte, Julia siente más confianza con Lenz quien tiene un trato labioso, cuidado, amigable, cariñoso, es bueno con las palabras, es sutil, la trata con mucha displicencia, aunque por supuesto con la misma displicencia con la que tratarías a un caballo de carreras o probablemente algún oso decir, bueno no, esos los trataban peor, alguna otra cosa, pero no la trataba como persona. comienza el espectáculo y sí, comienza con ese espectáculo grotesco de la mujer simio, pero se da cuenta que por una parte la gente llega para verla en un escaparate como si fuera un mono, pero puede haber más y es cuando descubre que Julia canta y que además habla inglés, además del español y el mayo también habla inglés. así es que comienza a lucubrar una serie de espectáculos, no solamente mostrar a Julia como un circo cualquiera, sino un espectáculo y organiza cosas como que Julia sale a cantar en el escenario con un velo que le cubre el rostro, con una voz preciosa porque además a lo largo de los días le va enseñando a modular la voz y alcanza una tesitura de mezzo-soprano, pero además baila muy bonito a pesar de que es una persona tan pequeña, 1.37 metros, cuando baila, baila muy bonito de forma muy simpática, tiene una elasticidad enorme y una agilidad y gira y baila y le pone estos vestidos tan vistosos que a ella le encantan y cuando sale al escenario canta, baila, la gente se emociona por lo que está oyendo y viendo a esta graciosa criatura, esta mujercita graciosa que baila, pero cuando se retira el velo provoca escándalos y gritos y es un espectáculo muy gustado, recorre buena parte de la Unión Americana y también visita Nueva York en donde es un éxito aquello, de hecho también participa en un par de pequeñas obras de teatro diseñadas para ella, sí, obras grotescas porque de lo que se trata es de explotar la apariencia, pero también Lenz es un hombre de negocios y sabe que hay que explotar el negocio al máximo por eso a veces vende entradas para su propia casa, sí, cuando Julia está en casa es una estupenda cocinera, además de hablar tres idiomas, además de ser un excelente cantante y bailarina, sabe cocinar que da gusto, así es que Lenz, este sujeto, esta piltrafa humana vende boletos para que las personas puedan ver a Julia en su casa comiendo, cocinando, caminando de una habitación a otra y también por supuesto vende las entradas equivalentes a un VIP porque a veces los altos magnates envían a su esposa a platicar y Julia no tiene inconveniente en esto, de hecho disfruta mucho eso, se sienta, sirve un poco de té con una amabilidad extraordinaria, platica, conversa, además es una gran platicadora y es una gran platicadora porque además lee el periódico diario, es una persona que le gusta estar al día de todo, entonces sabe las noticias de todas partes, lee con cuidado y comenta al tiempo que sirve galletitas y platica y eventualmente hace buenas amistades aunque usted piense lo contrario, esta chica no está inconforme, ha salido de un sometimiento total donde estaba empleada como sirvienta en Sinaloa, pasó por las manos del administrador de aduanas que la trataba como un animal de circo y ahora está en Nueva York en un departamento en donde puede hacer sus cosas por supuesto Lenz no le permite salir eso sí está prohibido no puede salir y cuando salen juntos siempre va con un grueso velo para que no se pierda el misterio es decir para que no se queme el secreto que no la vean y entonces ya la gente no pague por ir pero Estados Unidos es un lugar en donde obviamente hay ciertas situaciones y en 1850 y tantos Estados Unidos está efervescente se acercan los problemas que darían pie a la guerra de secesión Lenz decide aventarse y viajar han recorrido muchos estados de la Unión Americana tienen mucho dinero han ido juntando dinero por todas partes así que deciden viajar ir a hacer una gira a Europa las grandes estrellas van a Europa así que hacen los preparativos y llegan a Europa en 1857 a Londres más particularmente al llegar a Londres a Londres Julia se vuelve una sensación inmediatamente hasta el punto en el que el propio colegio de odontólogos la visita para estudiar la configuración de su mandíbula la sociedad de biología también la visita para estudiarla porque había la suposición de que no era humana sino que era otra especie el propio Charles Darwin llegó a visitarla y su opinión fue es Julia Pastrana es una artista española porque no sabía que era mexicana española que es una persona encantadora y es una mujer de finas maneras con gruesa barba y bigote como de caballero y abundante pelo es decir para Charles Darwin esto era simplemente una persona común y corriente con un problema de la piel los propios odontólogos consideraron que su dentadura era humana pero con una anomalía una malformación sin embargo los periódicos de la época comenzaron a pulular con todo tipo de cosas que el propio Lenz promovía desde la mujer simio la mujer oso la indescriptible la manera en que más se publicitó en Inglaterra fue como la indescriptible la mujer simio la mujer oso todo lo que se puede usted imaginar y los teatros se llenaban cuando estuvieron en el Regent Gallery de Londres las cosas iban que no podían creerlo cobraban tres chelines por entrada tres chelines tenga en cuenta que un obrero común ganaba seis chelines por semana y solamente entrar a ver el espectáculo de Julia costaba tres pero era un espectáculo como tal no solamente era parar ahí el monstruo y que lo vieran sino que se hacían pequeños espectáculos de danza de canto hubo un espectáculo en el que Julia montaba a caballo y era algo que llamaba la atención y si no hubiera sido por el morbo habrían ido quizá por la calidad del espectáculo porque era una gran gran interpretadora una gran persona de espectáculos bailaba que daba gusto como las mejores bailarinas de la época y de nueva cuenta el propio Lenz se da en sus tiempos para promoverla en la sociedad y así llegan ciertas encumbradas personalidades a visitarla a compartir el té que de nueva cuenta hace lo mismo se sienta con las personas encumbradas que al principio le miran con cierta desconfianza con cierto escozor con cierto asco como buena sociedad victoriana sin embargo después de un rato la gente está platicando con ella porque en primer lugar Julia Pastrana tiene este don de plática este don de gente esta amabilidad natural pero además es una persona de una pulcritud enorme sus vestidos perfectamente ordenados siempre con un detallito una pequeña joyita muy limpia a diferencia de la gente común victoriana que es apestosa Julia es increíblemente limpia su aseo es impecable así que hace contactos y no pierda de vista que Julia además ha estado ahorrando es una mujer muy inteligente ha juntado una verdadera fortuna de dinero que tiene en diferentes bancos porque además al no ser una persona iletrada y tonta como se presume por su apariencia física y como la promocionan como la mujer simio en realidad es una empresaria que está juntando dinero y le gusta hacerlo pero no podemos dejar de pensar que detrás de todo esto hay un morbo espantoso cuando en Londres las entradas comienzan a bajar un poco Lenz decide dos cosas lo primero no arriesgarse a perderla se ha dado cuenta aunque usted piense lo contrario que diversos caballeros se han acercado a Julia y que no sería raro que en algún momento alguien le propusiera matrimonio el propio Lenz decide cambiar las cosas y ser él el que se case con ella así que comienza un corto romance le envía cartas le deja detallitos le platica románticamente que Julia le recuerda tanto a su antigua mujer a su esposa fallecida a la que tanto extraña y tanto quería y Julia le recuerda tanto a aquella mujer hasta que finalmente Julia acepta y se casa se casan si Theodore Lenz y Julia Pastrana contra el matrimonio probablemente Julia vivió el momento más feliz de su vida en aquella ocasión cuando la boda porque fue una boda con vestido blanco con todo lo que debería de llevar invitaron a varias personalidades los periodistas por supuesto que hicieron gala de aquello pero Theodore nunca tuvo muchos escrúpulos y realmente no le importaba lo que dijeran siempre y cuando se vendiera y se vendiera la primicia y cobraba por las entrevistas y cobraba por las publicaciones y cobraba por todo lo que se pudiera pero Julia lo tomó desde otra forma lo tomó como el mejor momento de su vida tenga en cuenta que fue abandonada en una cueva cuando su madre murió después anduvo vagando fue llevada de empleada doméstica en una casa en Sinaloa vendida literalmente vendida como si fuera una cabra o un borrego y luego anduvo por aquí por allá y ahora de pronto está en la cima del éxito la gente va a verla no importa que sea porque tiene la cara llena de pelo o porque tiene la mandíbula con un prognatismo espantoso que le da una apariencia simiesca eso no importa la gente va y por lo menos durante los primeros 20 minutos del espectáculo disfrutan la voz de mesosoprano dulce armónica rica y esta gracia para bailar de esta pequeñísima mujer que se mueve en el escenario lo demás no importa podría haber seguido cantando siempre con el velo y la gente lo habría disfrutado mucho porque es una excelente artista y cuando llega a casa tiene una casa y ahora tiene un esposo quien lo iba a pensar años atrás cuando estaba sometida ahí como una especie de esclava en una casa ahí y ahora está en Europa en la cima del éxito cuando llega en Alemania va muy contenta es la señora Lenz aunque en realidad sigue llamándose igual pero al llegar a Alemania las cosas no son exactamente iguales en Alemania las cosas se ponen muy tensas las autoridades consideran que eso es un espectáculo inmoral y que no se puede exhibir a una persona por una deformidad como si fuera un espectáculo es el siglo XIX estamos hablando de 1858 y en Alemania ya tienen la idea de que no pueden hacer eso así es que se prohíbe como tal un circo Lenz argumenta que es un artista del espectáculo que viene a presentar un espectáculo aún así no se lo permiten Lenz argumenta que se trata de una obra de teatro no de un espectáculo grotesco y de hecho es cierto porque tenían preparada una pequeña obra de teatro una comedia una comedia de enredos en donde había un novio que venía a cortejarla y siempre la ve con el velo puesto y se enamora por la dulce voz cuando la escucha cantando cuando la ve bailando lo cual era cierto era una presentación real era una obra de teatro pero en cierto momento y para asombro del público la mujer se quita el velo y el novio sale corriendo horrorizado y entonces se vuelve una pequeña tragedia y todo esto las autoridades dan permiso pero en la segunda función clausuran el teatro dentro del público había policías de encubierto y cuando la mujer se quita el velo consideran que el espectáculo es inmoral y lo clausuran tienen que salir de Alemania pierden la escenografía pierden unas cosas pero la vida sigue adelante y Lenz no se deja dominar tan fácilmente es un sujeto raro hay quienes aseguran que se casó con ella por algo más pero la realidad es que era un Vivalis un avilón un sujeto que no tenía muchos escrúpulos y en realidad estaba casado con un negocio para asegurar que éste no se fuera pero también para asegurar que si ella fallecía su fortuna pasará a sus manos así de simple tras salir de Alemania la pareja viaja por otros países visitan Francia visitan diferentes lugares europeos y se trasladan hacia el norte hacia Rusia a conocer a los Zares en Moscú en donde el espectáculo es un éxito total se hace mucha fama inmediatamente y a lo largo del año de 1858 las presentaciones de Julia Pastrana no solamente como la mujer simio o como la mujer oso que habían promocionado sino como la cantante Julia Pastrana son un éxito claro que no puede quitarse el estigma obviamente tiene un problema que le marca sin embargo la gente acude a ver el espectáculo es un espectáculo bonito claro que cuando se quita el velo bueno se convierte en un espectáculo de freak show aún así Julia vuelve a usar sus encantos y es visitada por diferentes personas que la consideran una mujer extraordinariamente agradable la propia realeza rusa en aquellos años la visita varias condesas y duquesas principalmente mujeres acuden a la casa en la que está para platicar con ella y conversan acerca de las costumbres de los lugares donde viene le preguntan cuál es su origen y ella no lo niega no lo niega es mexicana no miente aun cuando en algunos lugares la promocionan como la cantante española en realidad es mexicana y no lo niega mantiene una relación muy agradable y entonces viene la gran noticia es 1859 cuando se entera de algo está esperando bebé sí está esperando bebé los médicos confirman que está embarazada Lenz asegura que es el padre está casado con ella obviamente es el momento más feliz de su vida según ella misma relataría en una plática con una de las condesas que la visita regularmente en Moscú le relataría que es el mejor día de su vida cuando se ha enterado que va a ser madre hay mucha alegría en su rostro cambia sus ropas hace preparativos todo Lenz por su parte hay quienes aseguran que sentía algo por ella pero volvemos a lo mismo eso no es muy probable este sujeto lo que quería era poder exhibir a madre e hijo deseaba que el pequeño fuera realmente igual a la madre para poder exhibirlos para poder seguir con el espectáculo ese era su objetivo no creo que hubiera habido otra motivación era un sujeto con pocos escrúpulos así es que muy probablemente la única que estaba de verdadero placer era ella estaba celebrando esperar un bebé las visitas de las demás personas volvieron a llegar los espectáculos seguían a pesar de estar en avanzada gestación ella seguía cantando y bailando con más ganas que nunca cuidaba que no la vieran eso es cierto no le gustaba llegar a un lugar y que la gente volteara a verla y murmurara por lo que no solía salir mucho prefería estar en casa y cuando tenía que atender algún asunto ir con el velo acompañada pero normalmente prefería estar en casa las visitas como la condesa Olsen eran muy bien recibidas era muy grata la presencia cuando de pronto aquella condesa en plena plática le dice oye si yo toco el piano ¿tú cantas? y ella dice claro y se ponen a tocar el piano y a cantar y las demás señoras que estaban ahí bueno terminan a risa en cuello encantadas de la vida tomándote y más de una se habrá echado un vodka pero cuando se acercan los días del parto los médicos tienen varias preocupaciones lo primero de ella es la constitución física es una mujer extraordinariamente pequeña y de cadera muy muy pequeña el canal para alumbramiento no va a dar el ancho es demasiado pequeña en todo en el momento del parto esto se hace mucho más evidente el sufrimiento durante el parto es tremendo hay un punto en el cual se piensa que ella está muriendo pero logra reponerse y nace el bebé cuando nace es un varoncito y tiene exactamente lo mismo hipertricosis está cubierto de pelo hay una abundante cabellera negra y el cuerpo en general está cubierto de vello sin embargo para ayudarlo a nacer han utilizado técnicas con forceps metálicos que le han dañado gravemente el bebé está muriendo 35 horas después de haber nacido el hijo de Julia Pastrana fallece apenas tuvo oportunidad de verlo apenas tuvo oportunidad de tocarlo y fallece Julia no sobreviviría a aquello hay quienes dicen que la gravedad del parto la hemorragia provocada por el parto las lesiones le provocaron la muerte pero para muchos otros Julia murió de tristeza apenas 5 días después del parto Julia muría y usted pensaría que es el final de la historia y quizá usted llegó a pensar que en algún momento el propio Theodore Lenz sintió algún tipo de emoción hacia Julia por lo agradable que era como persona por lo entregada por lo grácil de su voz y de sus gestos pero en realidad no es así y no ha terminado la historia porque Theodore Lenz toma el cuerpo de su bebé y el de su esposa se traslada al Instituto Anatómico de Moscú y lo vende a un tal Sukolov un médico que se dedicaba a embalsamar cadáveres se los vende por 500 libras esterlinas para que los embalsame y haga lo que quiera con ellos el doctor obviamente lo hace produce una solución de conservación y embalsama los cuerpos no los momifica como tal los embalsama en un principio los embalsama lo que le da una apariencia muy natural a ambos cadáveres y comienza a exhibirlos sí los exhiben públicamente en la propia universidad en Moscú con una supuesta exhibición científica claro el que entraba pagaba podían ver los cuerpos desnudos del bebé y de la mujer cuando Lenz se da cuenta de esto trae consigo su acta de matrimonio y exige la entrega de su esposa y de su hijo argumentando que su pobre familia está siendo explotada los cuerpos le son entregados cuando las autoridades rusas toman conocimiento ordenan la entrega inmediata Lenz sin embargo tiene que pagar lo que recibió tiene que devolver el dinero y además pagar una suma por los costes del embalsamamiento y no no termina ahí la historia acto seguido Lenz ordena que se fabrique un vestido similar a los que ella gustaba y se le vista con un vestido lleno de cuentitas y de cosas muy vistosas se le peine se le pongan zapatos y se le ponga un palo en la espalda para que esté derecha en cuanto al bebé que se le vista también y se le ponga en una especie de base junto al cadáver de la esposa como si fuera un perico en una horrible y macabra exhibición en donde está el cadáver de su esposa con el cadáver del bebé recién nacido parado a un lado como si fuera un changuito un perico en exhibición y comienza a exhibirla ya no puede cantar ya no puede bailar ya no puede ser el espectáculo completo pero por lo menos que vengan a verla y así comienza a recorrer Europa exhibiéndola el cadáver de su esposa y de su bebé cobrando por entrar a ver al espectáculo más grotesco la innombrable la mujer simio y repite la historia aquella una y otra vez pero se da cuenta que está incompleto y entonces en uno de esos recorridos probablemente por Suiza conoce a Marie Bartel Marie Bartel es otra mujer que padece de hipertricosis así es que tiene el cuerpo cubierto de pelo y adivine qué se casa con ella sí y le cambia el nombre y ahora la llama cenora pastrana en realidad era tan ignorante que no sabe que señora es un calificativo señorita señora niña niño para definir el estatus de una persona y no se refiere a un nombre pero él le pone nombre cenora pastrana y la presenta en el espectáculo como hermana de su difunta esposa y entonces ahora el espectáculo tiene un par de cadáveres momificados o por lo menos embalsamados y una persona viva que se exhiben y cuentan historias absurdas el espectáculo continuaría durante mucho tiempo no sería sino hasta 1880 cuando Theodore Lenz enfermo es enviado a un manicomio y vaya que debe de haber estado muy loco terminaría sus días ahí en cuanto a cenora pastrana que en realidad se llama marí bartel vendería la momia de julia y del bebé en una especie de subasta de cirqueros y ambos cadáveres seguirían un curso macabro de circo en circo de feria en feria convirtiéndose en un espectáculo degradante en un espectáculo ofensivo en diferentes países europeos en cuanto cruzaron el umbral del siglo XX comenzaron a prohibirles el acceso comenzaron a prohibir que se exhibieran dos cadáveres de esa manera imagine usted el mayor gusto de esta mujer la mayor alegría de julia fue saberse esperando un bebé y ahora junto con su bebé son exhibidos de una manera grotesca obviamente con el paso de los años ambos cadáveres comienzan a deteriorarse comienzan a sufrir un proceso de saponificación que a pesar de los diferentes fluidos de embalsamamiento usados no pueden detener el deterioro de la piel y comienzan a verse acartonados y envejecidos ya no es atractivo la gente ya no cree que sea real la gente ya no lo considera real y así es como terminan vendidos por ahí en alguna parte para los años 70 del siglo 20 ya nadie sabe dónde están ya no hay ningún caso al respecto ya nadie habla de ellos sin embargo los restos están en un almacén de un tal Hans Lund quien compraría la momia o lo que quedaba de julia pastrana y de su hijo y lo guardaría en un almacén sin embargo el almacén sufrió un ataque por parte de vándalos los vándalos llegaron y destrozaron parte del cuerpo del bebé lo destrozaron y lo dejaron ahí abandonado las ratas se lo comieron un brazo de julia pastrana fue arrancado y jugaban con él vándalos probablemente viciosos que arrancaron el brazo y jugaban con esto hasta que lo dejaron por ahí abandonado el brazo de julia pastrana fue encontrado en un arroyo por unos niños que jugaban y que dieron aviso a la policía la policía lo encuentra comienzan a darle seguimiento y descubren los restos en aquel almacén propiedad de lund inmediatamente lo incautan y los restos son enviados al instituto forense en oslo en noruega en donde obviamente saben que eso es una momia la rastrean y dan con el origen es la momia de julia pastrana que es colocada en una caja hermética de cristal con la finalidad de que quien quiera ir a visitarla puede ir a visitarla pero está ahí abandonada en cuanto al bebé el cadáver del bebé no se recuperó prácticamente nada estaba destruido totalmente por las ratas y por todo esto así es que únicamente el cuerpo de julia pastrana visiblemente deteriorado a casi 100 años de haber muerto o más de 100 años de haber muerto era puesta en esta caja y en un sótano irónicamente en méxico no se sabía nada de esto el cadáver en orlo en aquel solitario lugar estaba ahí en calidad de simplemente algo guardado algunos textos comenzaron a surgir y en méxico alguien habló de eso pero nadie le creyó que existiera es más el autor que habló de eso en méxico fue criticado como fantasioso y que todo eso era una mentira sin embargo en españa se publicó un libro dentro de una colección de misterio del famoso comunicador ríker jiménez acerca de los seres extraordinarios en donde venían varios casos el hombre elefante y venía un artículo de julia pastrana es ahí cuando laura anderson esta persona de origen mexicano toma conocimiento del caso y comienza a investigar y logra dar con el paradero de los restos de julia pastrana y acude a las autoridades mexicanas que inician la gestión para que los restos sean devueltos a méxico y es así como finalmente en el año 2013 a 153 años de su muerte se da el funeral de julia pastrana destacada artista mexicana bailarina y cantante quien fue sepultada en la ciudad de sinaloa de la iva en el mexicano estado de sinaloa allí en esa pequeña tumba blanca en donde periódicamente las personas van a dejarle flores en memoria de una triste historia usted que piensa y ahora después de contar esta triste historia que le parece si mandamos saludos y felicitaciones comenzamos por alejandra sofía espinoza que está cumpliendo años un abrazo para buco que está en chiapas y está cumpliendo 20 años felicidades hasta allá un lugar bellísimo chiapas en méxico laura garza ella está cumpliendo 73 años y es una fan de hueso colorado del canal y nos escucha desde sili en texas en los eeuu nos da muchísimo gusto que las personas en aquel país quieran conservar el gusto por el español por el castellano y nos escuchen aun cuando en aquellos países hay todo lo que se pueda ver desean escuchar personas que hablan castellano eso nos da mucho gusto no perder la identidad jesús salvador rubio rodríguez él está cumpliendo años en el estado de méxico en la parte central maricarmen rodríguez que está en querétaro que también es un lugar bellísimo cuna de la gesta de independencia cuna de un montón de cosas aun cuando se dice que fue en gonajuato bueno la corregidora era de querétaro así es que bueno hay toda una historia ahí darío gonzález de parte de su esposa débora íñigue que le dice que lo ama felicidades felicidades por tanto amor alejandra olivares mónica ribera también cumpliendo añitos fabián javier porto carrero que también nos ha escrito para pedirnos una felicitación le mandamos un gran abrazo luchiano espadori y su pareja por su cumple y su aniversario juntos eso siempre hay que celebrarlo josué miguel hernández que también cumple años jorge castillo diana morelos diana morelos es una seguidora tremenda del canal siempre la vemos ahí en el chat nos da mucho gusto que siempre está pendiente de nosotros apoyando al canal siempre ayudándonos a sostener este proyecto pero también siempre muy presente eso lo celebramos y celebramos que esté cumpliendo años ha cumplido años hace un par de días pero ya sabe que la celebración se extiende por todo el año así es que diana va el abrazo fuerte muchas gracias siempre por estar con nosotros lady joana fajardo que está en bogotá colombia un país donde tienen un café que da gusto le mandamos un abrazo algún día tenemos que ir por allá ana lilia guzmán que también es fiel seguidora del canal julio emmanuel santos vázquez él nos sigue desde que estábamos en la radio y acudía a nuestras conferencias bueno alguna vez dimos alguna conferencia por ahí era muy muy agradable encontrarnos con las personas dar un abrazo saludar de mano escuchar de viva a voz las historias era muy padre eso habrá tiempo de volver habrá tiempo de volver a esos días también queremos mandar una felicitación hasta chile para pablo marihueco que está cumpliendo años él y su hermana que estudia agronomía son fieles seguidores del canal siempre nos acompañan muchas gracias para el doctor carlos hernández y su esposa araceli que están cumpliendo 37 añitos de casados nos da mucho gusto ver que juntos han vivido toda esta aventura y que además juntos nos ven pero además también con los hijos así es que es motivo de mucho gusto doctor además de que es un gustazo poderlo felicitar siempre está con nosotros el doctor carlos es un gusto saber que siguen juntos y que han llevado una vida tan bonita para mauro betancourt yesenia es la que le manda un saludo afectuoso ella nos dice que desde el inicio de la pandemia son muy cercanos al canal y nos han acompañado y ahora siguen juntos y bueno nos siguen escuchando cosa que celebramos también queremos mandarle un saludo muy cordial a sol herandi es una gran seguidora del canal es una chiquilla encantadora muy jovencita a veces no puede ver los programas porque obviamente son para personas mayores pero el resto del tiempo siempre nos acompaña su mamá Temis Cruz quiere decirle que está muy orgullosa de ella que es una gran niña que le encanta verla y que comparten el gusto por relatos del lado oscuro también para Fernanda Lera ella está en Irapuato Guanajuato y nos dice Jesús Alejandro que es la niña más hermosa agradece haberla encontrado y le agradece que ella fue la que le recomendó el canal gracias a ambos gracias por seguirnos para el ingeniero Gregorio González Don Gregorio González es un colega que platicamos a veces por correo y está mandándole una enorme felicitación a su esposa Tatiana que cumple años y que siempre nos ven en familia nos da mucho gusto estimado ingeniero que nos acompañen juntos les mandamos un abrazo a ambos también queremos mandarle una enorme felicitación a Jonathan Villatorio que está en Guatemala cumplió años recientemente y con toda la familia son fanáticos del canal que llegan a ver cuatro o cinco videos en un día rayos eso es muchísimo así que tendremos que ponernos a trabajar más para tener más videos muchas gracias Jonathan Alma Isenit Sanyur Mbeitia ella está en Panamá y le recordamos mucho a su papá su papá era un periodista y una persona del radio y le recordamos a su papá porque su papá recibía muchas cartas de personas que le pedían saludos así es que le da gusto ver que nosotros también compartimos saludos esa es una costumbre antigua y que afortunadamente cuando hemos llegado a YouTube nos hemos dado cuenta que sigue viva nos emociona poder mandar saludos como este alma como este y saber que le recordamos a su papá muchas gracias a todos muy buenas noches y que descansen en paz y que descansen a su papá